Otra vez en 19 de septiembre ocurrió un sismo en México, esta vez de 7.7 con epicentro en Michoacán, minutos después del simulacro nacional. El temblor se sintió en Michoacán, CDMX, CEDOMEX, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Colima y seis estados más. En Manzanillo una persona murió. Ante estos fenómenos tienes que estar preparado. Tu maleta de vida debe incluir, entre otras cosas, lámpara, radio, llaves, documentos y medicinas. Papá y mamá del 20 al 23 de septiembre se aplicará segunda dosis de la vacuna COVID a niños de 9, 10 y 11 años en 109 municipios mexiquenses. Isabel II recibió hoy el último adiós en un imponente funeral de Estado con mandatarios de todo el mundo antes de ser enterrada en privado.